Somos suma felicidad, suma felicidad presidente, más nada, la felicidad, movimiento Corazón Salsero, con su hermano mayor, Corazón Llanero, estamos desde Radio Mirafloria. Nicolás Maduro, sintonizado en Caracas a través de la 95.9 FM, recordemos que este espacio se ha convertido propicio para divulgar la vida de grandes intérpretes de este género, así como una plataforma comunicacional para dar a conocer todo lo que ha venido realizando el gobierno bolivariano. Pero nosotros de inmediato vamos a dejarlo con el ambiente de la cabina. Se conoce en el mundo, ¿verdad? Twitter, 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 Twitter. Estamos transmitiendo desde Radio Miraflores, Caracas, Venezuela, cuna de la independencia, de la libertad y cuna de la revolución bolivariana. Aquí vamos con mucha alegría, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos a las puertas del carnaval. Ya de hecho en escuelas y liceos, bueno, se está disfrutando de los preparativos para la fiesta de carnaval. Jueves y viernes hay fiesta de carnaval en todas las escuelas y liceos. Deben saber nuestros hermanos del mundo que en Venezuela el 85% de la educación es pública, gratuita y de calidad. Y que tenemos más de un 92% de matrícula. Quiere decir que sobre todo en escuelas y liceos están nuestros niños y jóvenes preparando, bueno, los bailes, los disfraces, la rumba, la fiesta, la alegría de un pueblo que siente felicidad. Felicidad de vivir nuestro pueblo, el pueblo venezolano. Tengo un conjunto de cosas que hemos traído para acá, lo que tiene que ver con el lanzamiento del 13 Festival Deportivo Recreativo y Cultural de playas, ríos, parques y balnearios. Aquí tengo, voy a probar los recursos y vamos a explicar este plan. Este, mira, Javier, esta es la 13 edición, número 13, quiere decir 13 años continuos de los 18 de la revolución bolivariana. 13 años apoyando a la juventud y a la familia venezolana para los carnavales y en los carnavales, apoyando la felicidad. Inclusive, recuerda tú, hace tres años estábamos en plena Guarimba, los ataques, la violencia. Hace tres años fue degollado aquel muchacho de Petare, motorizado, fue degollado por parte de las hordas de la ultraderecha, de lo que después se constituyó en la MUT. Allí estaban los testigos históricos. Y a pesar de eso, nuestro pueblo no faltó a la cita del carnaval. Nuestro pueblo no se dejó amargar la vida, no se dejó hundir. Y allí estuvo el festival deportivo, recreativo, cultural, que llevamos a playas, ríos, parques y balnearios. Ya está garantizado. Mira, primero le envío un saludo a los recreadores y recreadoras, al movimiento de recreadores y recreadoras. Un movimiento de muchachos y muchachas extraordinario, extraordinario, verdaderamente. Bueno, que coordina todos los ministerios, todos los movimientos sociales de juventudes. Y que lleva lo que es el deporte, las prácticas deportivas de recreación a todas las playas, a todos los lugares donde ustedes, queridos compatriotas, van a ir a disfrutar de los carnavales. A vivir los carnavales. Javier, ¿para dónde piensas ahí tú, Javier? De estar trabajando en el proyecto Corazón Calsero, presidente. No estamos alcanzando ni un solo día, gracias al hermano mayor, por supuesto. ¿Y qué está...? De Corazón Llanero. ¿Y de qué te vas a disfrazar? De roguero, presidente. ¡Inestructible! Entonces, fíjate, esto significa una inversión. Una inversión para todas las actividades deportivas, recreativas. Punto de cuenta me lo presenta el vicepresidente de las misiones, compañero Elías Agua. Desde aquí le envío un saludo, Elías. Y nuestro ministro de Juventud y Deportes, Mervin Maldonado. Y voy a proceder con el lapicero de Corazón Salsero de Javier. En esta hora de la salsa voy a proceder. Fíjate, me están solicitando 695.996.000 bolívares para todas las actividades deportivas, culturales, festivas, de recreación del carnaval. Aprobado, caballero, aprobado. ¿De dónde lo voy a sacar? De un fondo. El fondo CENIAT. ¿No? Quiere decir... Mira, le falta un poquito de tinta a esto. Fondo CENIAT. Fondo CENIAT. Producto de los excedentes en la recaudación de impuestos. Hay un fondo importante para invertir en qué? En la cultura, en el deporte, en la vida de nuestro pueblo. Aquí está aprobado. Aquí va la firma, mira. Firma Salsera, mira. Rucutu. Aprobado, muchachos. Movimiento de Recreadores, Recreadoras. Aprobado todos los recursos. Para carnavales felices. Primera decisión de la hora de la salsa. Hoy, 21 de febrero. Día de alegría. Y vamos a darle, pues, con este programa. El programa de hoy lo pueden sintonizar por Facebook Live. Por lo pronto, vamos al Palacio de Miraflores, en donde se desarrolla todavía el programa con el presidente Nicolás Maduro Moros. El documento escrito por el comandante Chávez, que yo hice referencia ayer, don Néstor. Para que ustedes, periodistas, cronistas de la historia y de la vida. Un invité a Hernán Herrera, que es el cronista de la historia. Reconstruyamos todo esto, rumbo al 19 de abril de este año, que se cumplen, además de los 206 años del grito de libertad e independencia de Caracas. Se cumplen 20 años en que el movimiento bolivariano, Revolucionario 200, decidió ir de la lucha popular de calle y de la estrategia insurreccional armada, que era nuestra vía principal. Decidimos ir a la estrategia de lucha popular de calle, electoral, política, constituyente, constitucional, legal. Una decisión histórica, porque fíjate, si alguien tenía fuerza en este país para voltear la tortilla con pueblo y fuerza armada, era el comandante Chávez. El comandante Chávez dijo entonces, hace 20 años ya, se van a cumplir, ni una gota de sangre más, ni un acto de violencia más. Esta oligarquía no merece eso, y menos nuestro pueblo. Tenemos que ir a un proceso, y algunos compañeros decían, compañeros muy valiosos, que era imposible, que era imposible. El imperialismo y esta oligarquía, si paya, no iba a permitir nunca que un movimiento revolucionario se abriera a paso. Y Chávez dijo, sí, es posible, porque se está dando el momento histórico. Tenemos el proyecto, tenemos el liderazgo, tenemos el embrión de la unión cívico-militar, tenemos un pueblo consciente. Vamos a abrir una ventana de paz, y se abrió un portón gigantesco. Y aquí me trajo Jorge Rodríguez, queridos compatriotas que me escucháis, y me ven ahora por Venezolana de Televisión, estamos haciendo un pase por Venezolana de Televisión, un saludo a todos los trabajadores de Venezuela de Televisión y a toda Venezuela. Estamos en la hora de la salsa, hoy con los duros de la salsa. No se lo pierda, por Radio Miraflores y Salsa Caribe. Inestructible. Y Jorge me acaba de traer uno de los documentos, el documento central escrito en puño y letra de nuestro comandante, que se llama el MBR 200 y la coyuntura electoral de 1998. Título principal. Yo quiero conseguir este documento, por favor, que alguien me escuche. Yo quiero conseguir este documento, Capitán Escalona, compañeros, prendan todas las antenas, en el original. Algún día lo tuve y no sé dónde se quedó. Este documento original está firmado por el comandante Chávez y varios compañeros. Y después, al terminar esta Asamblea Nacional del MBR 200, lo firmaron todos los delegados. Lo llamó el comandante Chávez, el MBR 200 y la coyuntura electoral de 1998. Y mira cómo lo subtitulaba. Este Chávez, pues, lo subtitulaba. Ofensiva táctica masiva. Acelerador estratégico y desencadenante histórico. Ahí va Chávez en su lenguaje. Telúrico, bolivariano, zamorista. Y luego hace todo un análisis, mira. Todo un análisis de la sociedad venezolana. De los factores objetivos, subjetivos y las propuestas. Las propuestas, aquí están, que se aprobaron como tal. Propuestas. Esto nos llevó a un debate, mira, de diciembre 96 a 19 de abril 97. Nos llevó a un debate, Ernesto. Intenso, duro. A veces, ofensivo en algunos casos. Porque había compañeros que concebían la táctica. O a veces confundían la táctica con consigna. Y creían que ser revolucionario era tener un arma en la mano. Cosas que pasan, pues. Lo llamó Lenin, la enfermedad infantil del izquierdismo. Propuestas que hizo el comandante Chávez. Muy importante todo esto, porque nosotros estamos ahora en un proceso nuevo de definiciones. Bolivarianes, zamoristas y chavistas. En función de construir fuerzas políticas, sociales, estatales. Que nos permitan cabalgar las difíciles pruebas a las que estamos sometidos. Y todas las que vengan. Escenario que venga, ahí estaremos los bolivarianos. De pie, luchando y victoriosos. En el escenario que nos venga. Siempre ganando la paz. Siempre buscando la paz. Siempre con la paz y por la paz. Siempre, siempre. Somos los campeones mundiales de la paz. La independencia, la soberanía y la felicidad. Miren las propuestas que trajo el comandante. Uno. Que el MBR 200 participe en el proceso electoral de 1998. Desarrollando las siguientes líneas de acción. No era fácil decir, participemos con una candidatura. No. Había que ponerle sustancia, cariño a la propuesta. Uno punto A. Una ofensiva táctica general movilizadora de masas. Aprobado y cumplido. Que el en la cara del movimiento de masas que se levantó. Y que está vivo allí. Y que ha ido madurando, madurando, madurando. Y que el pueblo que teníamos. Jorge, Javier, Ernesto hace 18, 20 años. Y el pueblo que hoy tenemos. Uno punto B. La construcción de canales de participación y protagonismo popular que aceleren la ofensiva estratégica. El poder popular. Todo esto es lenguaje chavista, chavista, puro chavista. Uno punto C. La previsión y preparación de los proyectos y acciones que garanticen el llamado desencadenamiento de la historia. Además que el lenguaje lleva una fuerza. No es cualquier lenguaje. Lleva una fuerza. Desencadenamiento de la historia. Es más, yo leo esto y recuerdo como nos estremecíamos nada más leyendo y aprobando estas resoluciones. Y de ahí salíamos, mira, que no nos paraba nadie. No nos paró nadie. Ni nos va a parar nadie nunca. Estas son las primeras tres propuestas. Aprobada. Punto 2. Del documento original del comandante Chávez del 19 de abril de 1997. Que el MBR 200 conserve su propio nombre, su perfil, no partidista, su proyecto estratégico, mapa estratégico y sus planes tácticos. Plan bienal. Aprobado. El MBR 200 conservó hasta un momento dado su estructura y ahora anda en las catacumbas. El MBR 200 vive, existe en las catacumbas. Usted no los verá, pero los sentirá. ¿Ah? Tres. Que el MBR 200 promueva y constituye una poderosa estructura político-electoral en corto plazo en torno a su liderazgo y su programa. Agenda alternativa bolivariana. Para tal fin, la dirección nacional designará una comisión extraordinaria, la cual presentará el respectivo proyecto en un lazo mayor de 30 días a partir de la presente fecha. Las decisiones sobre esta estructura político-electoral serán tomadas por el Consejo Superior Bolivariano. Será una estructura bellísima. Nada más el nombre, Consejo Superior Bolivariano. Ahora tenemos un comando central bolivariano. Y así fue. Así fue. Mira, ustedes no saben. Comandante Chávez nos convocó. Entre los meses de mayo, junio, agosto, a mí me agarraron con Silvia Ladisit y nos secuestró en esos días de junio. Porque yo estaba haciendo estos documentos junto al comandante Chávez, junto a otro grupo de compañeros. William Lara, William Izarra, que en paz descanse Omar Mesa Ramírez. William Lara, que en paz descanse también. También, Núñez Tenorio. Y otro grupo de compatriotas, Silvia Flores. Silvia estuvo en estas comisiones. Bueno, Luis Alfonso Dávila. Teniente coronel Madrid Bustamante. Y, bueno, Chávez nos tuvo todos los fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Estuvimos durante 6, 7 fines de semana recorriendo el país. Y el Consejo Superior Bolivariana, en sesión permanente, diseñando toda la nueva estructura de lo que después fue el movimiento Quinta República. No se improvisó nada. Estudio, estudio, elaboración, pensamiento, estrategia, metodología. Por eso es que Chávez se llevó en los cachos a todas las generaciones de oligarcas de este país y a todos los partidos políticos corruptos, valga la redundancia, del pacto de punto fijo y los que nacieron después derivados. Aprobado, punto 3. Y cuarto punto, reconocimiento de la iniciativa Todos con Chávez. Eso fue un movimiento que nació, fue una iniciativa del compañero teniente coronel William Izarra, padre de Andrés. Todos con Chávez como parte de una estructura política y electoral. Bueno, aquí me trajo este documento. Jorge Rodríguez, Jorge, estábamos escuchando a Celia Cruz en una canción que es compuesta por un venezolano. Es una canción bellísima. Cuando uno la escucha, se siente identificado. Es como un himno de la salsa y del carnaval a la alegría. Ponla. Vamos de nuevo al Palacio de Miraflores. Vamos a escuchar la obra de la salsa del presidente Nicolás Maduro. Con un grito de carnaval, que es un desfile tradicional de todas las escuelas de la ciudad de Caracas, que confluyen con sus carrozas, con sus disfraces, nuestras niñas y nuestros niños, a la Plaza Bolívar de Caracas el próximo viernes 24. Oye, ¿cuándo es eso ahorita? ¿El viernes? Sí, este viernes. En una fiesta muy vistosa, porque vienen todas nuestras niñas y nuestros niños, traen carrozas. Yo estaba hablando de eso, porque antes que tú llegaras, estaba hablando que ahora en estos días, precisamente, Ernesto, Javier, Carolina, Escalona, a todos, al búho. Aquí está el búho, mira, con su cámara. Estamos transmitiendo por Venezolana de Televisión. Un saludo a todos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Estaba, precisamente, comentando que una de las cosas bien bonitas es que en las escuelas, desde los más chipilines, desde los más chiquitines, ¿no?, hasta los liceos ya más grandecitos, todo el mundo está preparándose, bueno, para eventos culturales, de fiestas, teatros, disfraces. Entonces, tenemos esta festividad. Sí, el grito de carnaval. Grito de carnaval. Se vienen todas las escuelas, sobre todo las escuelas del gobierno del Distrito Capital y del Ministerio de Educación, se vienen hasta la Plaza Bolívar y allí se hace un concurso de carrozas, sobre todo de los colegios y de disfraces de nuestras niñas y nuestros niños. El mismo viernes 24, porque además del festival del propio carnaval, vamos a tener programación del Festival Salsa Caracas, que ya va para su segunda edición y esta vez va a ser internacional los invitados para la salsa en esta oportunidad. De inmediato le digo que en el gran concierto de fin de carnaval, del martes de carnaval, van a estar Jerry Rivera, Tito Roja, Bonnie Cepeda y Jorge Celedón, para cerrar el carnaval. Pelusa, pues. Carnaval Internacional. Pero además están los grandes exponentes de la música bailable caribeña venezolana. Cómo no. El mismo viernes 24, cuando elijamos a la madrina y padrina de nuestros adultos mayores, en el Teatro Catia, cada parroquia de las 22 de Caracas escoge su madrina y padrina de los adultos mayores y allí se escoge a quien será la madrina y padrina de la ciudad de Caracas, de nuestros adultos mayores. Van a estar los antaños de San José, la Orquesta Oeste 11, Johnny Soto y Megasonora, Johnny González. Puro sabor, pues. Van Lemus. Puro ritmo. Así es. Bueno, para que ustedes vean, es una característica de los carnavales venezolanos, que en los centros del adulto mayor a nivel nacional, en los círculos de abuelos y de abuelas, siempre se eligen a nuestros abuelos y abuelas que, bueno... Son los madrinas y padrinas de Caracas. Los padrinos y las madrinas. Tú dijiste los madrinos y las padrinas. Ojalá se haga tendencia a eso. Los madrinos y las padrinas. ¡Cúmplase! Jorge Rodríguez, ¿qué más noticias buenas nos trae? El sábado 25 elegimos a la madrina juvenil. Igual, cada parroquia tiene su madrina y su padrino para juvenil para... Su padrina y su madrino. Para que concurse en el Teatro Katia y ahí nos metemos una programación de salsa en tres grandes espacios de la ciudad. El Teatro Katia, vamos a tener grupos de salsa venezolano. El Teatro Alameda de San Agustín, que es un teatro muy importante porque allí... Ah, ese teatro es sabroso. Por allí pasó Beni Moret, como dijo Víctor Valera Moret en su poema. Beni Moret cantó allí en el Teatro Alameda. El gran Beni. Correcto. Y en el Boulevard César Rengifo también tendremos el sábado 25 festivales y conciertos de salsa. Ese mismo día, 25, 26 y 27, vamos a tener carnavales en el casco histórico de la ciudad. En la Plaza Bolívar, en la Plaza Miranda, en la Plaza Ibarra. Vamos a tener comparsas, vamos a tener ferias gastronómicas, muestras de los carnavales del Callao, Panchito Mandefuá, comparsas de negrita. El domingo 26, seguimos con la salsa en el Teatro Cristo Rey, en la Plaza Caricuado. Y ya en el día lunes 27 de febrero, lunes de carnaval, ya nos vamos a los próceres, porque en los próceres vamos a tener el primero de los dos grandes conciertos de música de salsa y también Corazón Añanero, lunes 27 de febrero. Bueno, fíjate que este año coincide, bueno, con el carnaval, el 27 y 28 de febrero. Será el miércoles primero de marzo, que haremos actos conmemorativos y de recuerdo a las víctimas del 27 y 28 de febrero. Fíjate que coincide perfectamente el 27 y 28 de febrero en el año 89. Fue lunes y martes. Exactamente como este año, aunque este año va a ser carnaval. Correcto. El lunes tenemos un gran concierto en el Paseo Monumental de los Próceres, que va a ser como la sede de la llegada del gran festival de la Gran Comparsa de Carrozas, del martes 28, y ahí vamos a tener al Combo de Venezuela, Wui Wui Busnego, Eucari, Romer, Fernández, Orquesta Bailatino, Wimer Cobo, Armando Martínez, porque Corazón Añanero se subsume en este gran concierto. Armando Martínez, Corazón Añanero y Corazón Salsero juntos en la calle. Una mezcla explosiva. Cristina Maica, Mayra Castellano, Luis Silva. Qué bueno, vale. Y aquí va a estar el gran Tito Roja. ¡Mandando! Bueno, ahora vamos a seguir informando detalles, no se despegue, además vamos a informar detalles de los carnavales del Callao, de los carnavales de Puerto la Cruz y Barcelona, de los carnavales de Barlovento, de los carnavales, bueno, de Venezuela entera, Venezuela entera, Patria de la Alegría. Aquí tenemos saludos, Javier, me llegan saludos de Elena Guedes. Elena, saludos, te felicito, presidente, mano duro. Golpe de timón, golpe de timón es que andamos, mira, todos los días. Dadagú, me manda saludos. Argentina te saluda y te quiere, presidente, yo quiero y amo a la Argentina también. Y Delma Rondón, me dice, te amo, María Jo. Bello, hermoso, maduro, lo dice ella, no lo digo yo. Isis Gómez, mi presidente obrero, arriba, hasta la victoria siempre con usted. Gracias, Isis Gómez. Igualmente Jairo Blanco, me dice, camarada, presidente, saludo a los trabajadores de La Polar. Saludo a los trabajadores. Carlos Andrés Pérez, Bermúdez, me escribe. Carlos Andrés Pérez, Bermúdez, me pusieron aquí. Desde el Estado Falcón, camarada, saludos. Desde Coro, Estado Falcón. Belki fue mayor, me dice. Camarada, presidente, Dios te cuide y te cubra con su manto sagrado. Amén. Un saco de besos para ti. Sí, bienvenidos, digo yo, de esta humilde servidora a Honoren en el sector de la salud. Gracias, Belki, por sus bendiciones, por sus besos. Bendiciones para ti, para tu familia, para todo el pueblo de Coro, para todo el pueblo del Estado Falcón. Bueno, vamos a continuar, por aquí tenemos más lecturas. Fíjense ustedes, todo esto es interesante y muy importante. Porque es historia viva, historia reciente. En las propuestas del MBR 200 les había leído, les había leído las primeras cuatro. Pero fíjate, Ernesto, las que vienen tienen plena vigencia. La decisión número cinco. Yo designé a Ernesto para que trabaje por su capacidad de sistematización, de investigación, su capacidad como escritor, uno de los mejores periodistas que tiene Venezuela en todos estos años, hoy por hoy. Bueno, junto a las otras compañeras como Doña Desiré, Santos Amaral, Radio del Sur, para que escriban y lleven a la pantalla, grande, chica y a la pantalla de las redes, toda esta historia. Historia viva. Número cinco. Que el MBR 200 ratifique su estrategia de doble acción. Resistencia nacional y ofensiva patriótica. Plena vigencia. Resistencia nacional y ofensiva patriótica. Es una estrategia de doble acción. Y continúa. Para lo cual continuará alentando la protesta organizada contra el actual gobierno y su agenda Venezuela. Nosotros venimos de las calles, de la lucha. Aquí yo agregaría para actualizarlo. Para lo cual continuará alentando su estrategia de movilización antiimperialista contra la agresión del imperio norteamericano y de la oligarquía. Y seguir en la agenda Carabobo 2017-2021. Perfectamente estaría integrado. Y así por el estilo. Ahora la decisión creo más importante fue la número siete. Siete es un número mágico, ¿verdad? Número de la suerte. La decisión siete cambió la historia de este país. Cuando el 19 de abril de 1997 decidimos presentar al país la candidatura natural del comandante Hugo Chávez Frías a la presidencia de la república y proponerla como una acción candidatural unitaria ante la nación venezolana. Por la dirección nacional con aprobación unánime, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Historia viva, historia viva, mira, qué bonito. Si no pueden ver por las redes sociales, este documento, revista trimestral del Movimiento Quinta República, octubre, noviembre, diciembre, 1997, número uno. Esta revista, si mal no me equivoco, la sacó el profesor Núñez Tenorio. Nombre siempre pendiente. Esta foto que ustedes ven aquí, Ernesto, se la tomaron al comandante Chávez. Escalona, estaba tu niño, recién nacido. El 24 de junio de 1994, en el campo de Carabobo. Acababa de salir de la cárcel de la dignidad. Se puso su likiliki verde oliva. Likiliki, 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 likiliki. Algo le suena, ¿verdad? Se puso su likiliki verde oliva. Se fue para el campo de Carabobo. No lo querían dejar entrar. Y el pueblo empezó a aplaudirlo. Y tuvieron que sentarlo en una de las tarimas. Y el pueblo no dejó de saludarlo. De vitorearlo. Y él, feliz, con su sonrisa, mira. Con su mirada de futuro, hizo el saludo. Este era el saludo que teníamos. El saludo con que él salió. Que es la punta de la lanza de los llaneros. De los centauros. Este era el saludo nuestro. Cuando íbamos por las calles, mira. Saludo de los centauros. Y esta foto viene de ese 24 de junio. Y después la utilizábamos en todas las campañas de calle. Porque realmente era y es Chávez. Una guarada, pues. Y si falta un poco de calor para esta tarde, siendo las 1 y 41 minutos, vamos entonces con ajiaco caliente. De Edi Palmieri. Pero antes, se genera información. Y ustedes saben, se desarrolla la hora de la salsa. Nos vamos al palacio de Miraflores para seguir escuchando al presidente de la república en este programa. Tiene que ser bonito. Tiene que brillar. Bueno, aquí estamos nosotros, mira, curucuteando en internet. Hoy estamos con los duros de la salsa. Los duros de la salsa. Vamos entonces, vámonos directo a Roberto Roena. Roberto Roena. Hoy estamos, bueno, trabajando, como siempre, en la hora de la salsa. Son las 3 y 31 minutos de esta tarde. Más tarde, voy a tener dos importantes reuniones. Estén muy pendientes. Que tienen que ver con la unión espiritual del país, con los procesos de diálogo. Ahora, final de la tarde, al terminar esta hora de la salsa, que la hemos dedicado a los carnavales, a la alegría, a la felicidad, al compartir con tantas personas que nos ven a través de Facebook Live, Periscope, Instagram, Twitter, streaming, WeChat. Bueno, nos ven, hemos compartido con el equipo de Corazón Salsero, Javier Key, con Ernesto Villegas, con Silia, Silita, con Jorge Rodríguez, el Estado Mayor de Caracas. Bueno, todos los carnavales nacionales. Sobre todo el primer carnaval internacional de Caracas. Eso va a conmover al mundo. Y deseando felices carnavales en escuelas, liceos, universidades, en las comunidades. Ya saben, sin excesos de ningún tipo. Si van a jugar con bombitas de agua, entre ustedes, entre la familia. Ya Silia y yo organizamos, bueno, con todos los muchachos y las niñas y los niños, nuestro juego, pero en familia, dentro de la casa. ¿Verdad? Y la carnetización, todos deben saber, la carnetización esta semana va a ser solo jueves y viernes. Eso va muy bello, muy bonito. Al regresar, aquí está el carnet de Javier, mira. Javier se sacó su carnet, compadre. El carnet de la patria y corazón salsero. Luce este carnet, vale. El carnet para perfeccionar el sistema de gobierno de las misiones y grandes misiones. Y marzo arranca, mira, bien. La carnetización de marzo arranca el jueves 2 de marzo, viernes 3 de marzo, sábado 4 de marzo, domingo 5 de marzo, y habrá buena sorpresa. Vamos en expansión. Marzo de expansión. Del carnet de la patria, de los CLAP, de la gran misión abastecimiento soberano, de las misiones y grandes misiones. Marzo de expansión. Miércoles de ceniza, primero de marzo, tenemos un buen evento, también muy importante. Así que la carnetización avanza a un paso bueno, sólido, contundente. Yo sé que hay millones de venezolanos y venezolanas que quieren participar. Bueno, vamos a participar. Marzo es el mes donde vamos a expandir la incorporación, inscripción, censo y carnetización de todos los millones de hombres y mujeres que en Venezuela quieren participar de este proceso. Así que todo el mundo muy pendiente. Ahora tenemos, mira, una actividad bien importante. Hoy hemos conmemorado y recordado entre cantos y labores a Augusto César Sandino y a Malcon X. El mismo día, Augusto César Sandino, 1924, ¿verdad? Asesinado vilmente por Somoza y el imperialismo norteamericano. Y Malcon X, 1965. También asesinado vilmente por las fuerzas oscurantistas, xenófobas, racistas, de la violencia, de la guerra que después asesinaron a el gran pastor, el gran líder Martin Luther King. Tiempos de oscurantismo, de muerte, pero no pudieron jamás callar sus ideas, callar su voz. Siguieron viviendo en nosotros, en el canto de Ali I y en el canto de los revolucionarios y las revolucionarias del mundo. Hoy también hemos estado trabajando con la historia. Ayer lancé desde el comando central bolivariano del Partido Socialista Unido de Venezuela, lancé una línea de reorganización total de las capacidades teóricas, políticas, organizativas de acción de los métodos de trabajo y construcción del Partido Socialista. Ahora hay que estar pendiente marzo, abril, hasta el 19 de abril, cuando estemos conmemorando 20 años de las decisiones que iniciaron la etapa victoriosa de la revolución bolivariana, allí debe haberse cumplido la orden de la inauguración de las casas parroquiales en todas las parroquias del país las casas Bolívar-Chávez. Si una casa lleva la marca, la impronta, la fuerza política, espiritual de Simón Bolívar y de Hugo Chávez tienen que ser las casas del pueblo, ¿verdad? Que deben ser las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las parroquias del país. Es la meta. Todas las parroquias. Atención, Uveche, atención CLP, unidades de batalla Bolívar-Chávez que son los núcleos de base, los comités de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país, en todas las comunidades. Aquí en Caracas las parroquias son grandes. Bueno, en el país son 1.132 parroquias. 1.132 casas Bolívar-Chávez. Y en Caracas hay algunas parroquias como Sucre, Catia, que es tan grande como algún municipio. Por eso. Se pueden fundar varias casas allí. Correcto, debemos tener una sede central que brinde todos los servicios, ¿verdad? De apoyo al pueblo, apoyo político, formación cultural, formación política, formación ideológica, apoyo físico, etcétera, etcétera. Así que esa orden que vi cuando lleguemos al 19 de abril con el documento central de lo que va a ser la línea estratégica para los próximos 20 años de revolución bolivariana, debemos decir misión cumplida. Misión cumplida. Fundada, inaugurada y en funcionamiento todas las casas de las unidades de batalla. todas las casas Bolívar-Chávez. Misión cumplida. Así que bueno, hora de la salsa. ¿Con qué vamos a despedir la hora de la salsa hoy? Vamos a pedirle este, por supuesto, con información que hizo el alcalde de estos carnavales internacionales, por ver primeras en Venezuela y por supuesto con el lanzamiento, señor presidente, si me lo permite, de Corazón Salsero este 17 de marzo. Viernes 17 de marzo nace Corazón Salsero. ¿Ah? De la... con la mano del hermano mayor Corazón Llanero y por supuesto con el apoyo de Carolina Sestari jefe del gobierno de la historia capital. Bueno. Indestructible. Martes 21 de febrero llega al final esta jornada de la hora de la salsa. Desde Caracas, Venezuela cuna de la libertad, la independencia y la revolución bolivariana. Gracias Venezuela, gracias camaradas, hermanos y hermanas del mundo entero. Cerramos con esta canción que marca nuestra vida. Ray Barreto, indestructible. Adelante, que viva la patria. Que viva.